Ahora es Upayali, la selva peruana se lleva la corona por Miss World Perú 2022. Miss Perú Mundo, destituida, envía queja a Julia Morley, dueña del Miss Mundo, y Clarice Uribe, ex Miss Perú Mundo 2018, la apoya. El caso de Jennifer Barrantes, Miss Perú Mundo 2022, destituida por supuesta indisciplina, está logrando más alcance. La reina de belleza, quien hace unos días fuera despojada de su título por la organización Miss Perú Mundo, dirigida por Tito Paz, afirma que no se quedará callada ante las graves acusaciones que le han hecho. Incluso la propia Jennifer ha escrito a la organización internacional Miss Mundo, con sede en Londres, para contar su versión de los hechos. Como se sabe, Jennifer Barrantes ganó el título de Miss Perú Mundo 2022, y por tanto, el derecho a representarnos en Miss Mundo 2023. Sin embargo, esta semana la organización Miss Perú Mundo de Tito Paz comunicó su destitución por supuestamente incumplir sus deberes. Esta decisión, de acuerdo a documento, fue informada a la organización internacional Miss Mundo de Julia Morley. Ante esto, Jen Barrantes sacó un comunicado en donde niega las acusaciones y asegura que irá a los tribunales para denunciar lo que ella asegura es una destitución arbitraria y el daño a su imagen. Pero las cosas no han quedado ahí. Ahora Jen Barrantes, a través de sus redes, confirma que está llevando esto al plano internacional y ya se ha comunicado con la organización inglesa Miss Mundo para dar sus descargos. Miss Mundo es uno de los dos certámenes de belleza más importantes del planeta, junto a Miss Universo. Perú tiene dos coronas en este concurso. Madeleine Hartog Bell, que ganó en 1967, y María Julia Mantilla en 2004. Lamentablemente, Perú no ha logrado clasificación desde que Tito Paz asumió la dirección hace 18 años. Peor aún, las acusaciones de fraude e incapacidad han rodeado a su organización, siendo el caso de Jennifer Barrantes uno más de sus tantos escándalos. Asimismo, Clarice Uribe, Miss Perú Mundo 2018 y ex candidata a Miss Perú Universo 2022, brindo palabras de apoyo a la reina. Todo el apoyo, Jen Barrantes. Y aunque en su momento me tocó estar del otro lado de la historia, no estuve ajena a cada uno de los puntos que detallas. E incluso me atrevería a decir que el comunicado queda corto con lo sucedido. Recuerda que la vida depara cosas increíbles para ti. Apoyo que finalmente Jen Barrantes agradeció. ¿Y tú qué piensas? Déjanos un like y un comentario. Nos vemos hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.